¡Suscríbete al canal! 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 RM, no sé Jungkook y Jin son como unas tarjetitas de todos los personajes muy cool, y esto las tenía aquí dentro vamos a meterlo de nuevo porque me van a regañar y viene esta cosa y si alcanzan a ver ahí dice BTS aquí, dice BTS es como un foquito dijo él que esto era como para cuando vas a los conciertos y luego los prenden y así ah como que para el de abajo es para de luces o que arriba es blanco y acá abajo es de luces cambia o que cambia de colores no sé que estoy haciendo, mejor lo guardamos pero trae aquí esta cosa y también aquí dice BTS BTS ARMY originalmente en mi época lo hacíamos con un encendedor después empezó a hacer con el teléfono y ahora aparentemente venden estas cosas para cuando hay conciertos pues a veces la cosa ah, que más tenemos ah, tenemos estas, esta es una de las como que más recientes que le he comprado aunque ya tiene rato que se lo compré ah, viene siendo los el juego de BTS 1 este me parece que lo ordené en Walmart pues todo lo he comprado yo todo lo he ordenado yo y ni siquiera lo he abierto vean eso está todavía ahí cerrado y trae los diferentes personajes y luego viene acá la otra entonces sí es como que el juego de uno con todos los personajes y viene aquí un folletito supongo que es el instructivo como para como jugar me imagino el juego pero sí es el juego de uno de BTS eso está eso vamos a ponerlo aquí y también tiene este este yo se lo compré él me pidió otro pero yo le compré este también se lo compré un día que andaba en la tienda lo encontré y dije ay mira se lo voy a comprar me lo dieron bastante barato entonces bueno es este ¿quién es este? RM espero estarlo pronunciando bien RM yo veo dos letras nada más supongo que es RM pero sí es el muñeco este está muy padre acá trae todos los personajes o bueno no personajes a las personas los integrantes del grupo está ese y este fue el que él me pidió que fue el de John Jungkook este lo tiene así sellado dice Jungkook y bueno la parte de atrás es así este se lo compré en Target me parece que me costó este creo que 20 dólares se lo compré en Target y tengo este abierto este es mío este abierto porque este lo encontré en una tienda de segunda y yo así como que oh my god Jungkook entonces lo compré también pues lo tiene abierto y lo tiene cerrado y abierto también pero sí están articulados estos muñecos están padrísimos vean están articulados tienen los pies que se mueven vean los tenis que padrísimos se los pusieron muy detallados muy padres están muy padres esos muñecos vean ahí está Jungkook este tiene esta figurita esta figurita es dice cookie figure BT21 so esta es la figurita de cookie y tiene también el Funko Pop de cookie uy ya se lo ensucié vamos a limpiarlo antes de que me regañen ahí está so tiene también este viene siendo el de BT21 y ahí están todos los diferentes que podías escribir y pues el que hizo este que es el 688 el cookie esta figurita lo me acuerdo perfectamente que lo ordené en Amazon y dice aquí BTS Jungkook y es una figurita así de como de vinyl es una figurita pequeña y vean aquí trae como el dibujo está muy padre esta muy cool tiene este que es el el Funko Pop 105 de Jungkook ahí está este creo que también lo ordené y es que casi todo ordenado porque muchas de las cosas luego no las tienen en tiendas o no las encontramos entonces muchas de las cosas las he tenido que comprar en línea estoy segura que este lo tuve que ordenar en Amazon también de hecho todos los monitos creo que los he ordenado en Amazon porque no creo que ninguno inclusive el 1 también lo ordené en Amazon los discos también los he ordenado en Amazon casi todos son de Amazon con excepción a el que les digo que este lo encontré en Target y ese que lo encontré en una tienda acá en Macalé pero sí miren es este está muy padre esto fue una de las últimas cosas que le he comprado y fue este set que este en cuanto supo que iba a salir dijo mom por favor lo quiero y todo eso ya saben y bueno pues se lo compré este 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 si me costó como 70 dólares yo creo o si como unos 70 80 dólares no me acuerdo cuanto me costó pero este es un exclusivo de Walmart como podrán ver ahí only at Walmart y vean esos son los diferentes personajes o bueno Focus que vienen más bien ahí vienen todos es el de BTS Dynamite es el paquete de 7 y bueno pues ahí están todos ni siquiera puedo ponerlo todo ahí lo ven pero luego se ve todo como el glare no logro que lo vean sin ese brillo sorry pues se los muestro de poco a poco para que lo puedan ver y bueno la parte de atrás pues viene así y dice Funko Pop Dynamite y vienen aquí los diferentes este personajes o bueno integrantes sigo diciendo personajes el RM Jin Sugar J-Hope Jimin Fi y Jungkook Jungkook lo hicieron con pelo negro ya ven que acá está mucho con el pelo rojo y aquí todavía tenía el pelo negro o bueno ahora trae el pelo negro porque este set es más nuevo que aquellos pero sí es este y lo último es este que viene siendo el este es lo el otro doll de Jungkook ese es el de BTS este no me acuerdo cómo se llamaba esta colección a ver si ustedes pero este es el otro muñeco este me parece que lo encontré en Barnes & Noble y vean qué bonito está este este es el otro muñeco este de hecho fue más mucho más claro que aquel porque este otro que ya les mostré ahorita lo voy a agarrar para que lo vean de nuevo les digo este lo conseguí en Target me costó como 20 dólares y este otro lo encontré me parece que lo vendían en Amazon así y yo solamente lo encontré no lo encontré en Amazon de hecho este yo lo compré en qué fue en Barnes & Noble creo que originalmente estaba como en 60 dólares una cosa así y creo que yo lo agarré en oferta como en 40 no me acuerdo no me acuerdo pero sí me acuerdo que lo agarré en oferta pero no estaba aún así tan barato pero vean qué bonito trae esta otra ropa que está súper detallado trae así como como este como metal de verdad o sea las diferentes telas están muy muy padres y bueno es este así y trae su stand este trae stand el otro no trae stand pero sí porque este fue como que más exclusivo este pues obviamente más caro a comparación al otro que fue de la versión de Target pero sí este viene siendo el otro Jungkook y de hecho ni siquiera lo sacó de la caja este lo tiene ahí guardado les digo que todo no le gusta que se lo toque y hoy agarré absolutamente todo pero bueno espero que les haya gustado este video si te gustó no dejes de suscribirte comentar dar like déjenme saber si quieren más videos así Junior tiene varias cosas varias colecciones si quieren verlas déjenme saber en los comentarios y aunque me regañe pues voy a sacar las cosas no porque no se las dañe no pasa nada así que bueno por eso tengo que tener muchísimo cuidado pero bueno los quiero y hasta la próxima bye hermosos